Muy buenas familias, sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Hoy se viene una nueva compra, se viene un nuevo carro deportivo. Como han podido leer en el título, esta no va a ser para mí, sino que va a ser para mi chica, vaya Julissa. Entonces hemos tenido una de las mejores confesionarias para asesorarla, pero lo que no sabe ella es que le tengo una gran sorpresa. ¡Ay, qué romántica! Obviamente estas joyitas están valoradas en más de 100 millones de pesos, muchos y muchos dólares. Probablemente sean los coches más exclusivos. Y a mí lo que me gusta de Dubái es que nos encontramos coches súper modificados, aparte de ser coches exclusivos que tan solo hay 500, 300 unidades, hasta muy limitadas. De hecho, tan solo hay 7 unidades de Lamborghini Veneno en el mundo. Aquí en Dubái les encanta gastar en modificaciones, entonces le he traído el coche de sus sueños porque ya saben que mañana sé que comprar un nuevo carro, lo vieron en su canal, entonces acompáñenme porque le voy a dar una sorpresa. La traje a esa concesionaria para que vea pues diferentes joyas y se motive, porque la realidad es que estos carros motivan muchísimo, pero obviamente pues al estar fuera de presupuesto yo me di la tarea de buscarle algo que pues pueda encajar, ¿no? Esperamos que algún día estemos a este nivel, pero pues ahí toca ser humildes porque lo que cuesta uno de estos carros se puede invertir mejor en un negocio y pues todo va a llegar. Y yo creo que somos jóvenes y aún quedan muchos años para podernos permitir estas joyitas, no les quiero sobreprometer, pero estoy seguro que el nuevo carro que se viene en el canal les va a gustar muchísimo. Recuerden que no se trata tanto de lo que cuesta el auto, sino del cariño y de las modificaciones y de las experiencias que vamos a estar viendo con ellos. Entonces no se hable más y vamos rápidamente a la junta que llegamos tarde como siempre y pues le he dicho que íbamos a ver una posible opción. Ella quería un Nissan GT-R, pero yo no he encontrado algo que le va a gustar más. Entonces no se hable más y vamos a ver cuál es su reacción. Miren nada más qué chulada, miren lo que viene por ahí. Vergas, está precioso en ese white body. ¿Qué pedo? ¡Es hermosa! ¡Ajá, perro! Pero de un chingo al decimón. ¿Qué te pareció eso? Me lo llevo. ¡Shut up and take my money! Me lo llevo, quiero llorar. Aunque ya tenga un camaro, quiero llorar. No, madre, pero esto es tropeo. Es la bichota, pero bichote, o sea... Es una mezcla en el de Simón y el de María. Estoy en shock. ¡Wow! ¡Miren los faros traseros! ¡No, no, 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 no! ¡Está precioso! Miren esa madre. Miren los faros como acre. ¡Hace como el corbe! Sí. Se ve bien mamalón, miren eso nada más. ¡No quiero! El difusor y todo. ¡Está precioso! ¡Wow! Está muy, muy bonito, ¿eh? Miren nada más, o sea, el whiteboard y... No, 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 no. Es que este se queda pendejo, ¿eh? El que traigo aquí se queda pendejísimo. Sí, no, es que ya como que pasó a segundo plano. ¡No, no, no, no! Y ahora con el sol se ve un poquito mejor. ¡Ay, no! Eh, las salidas de escape, el alerón... El alerón es muy similar al que tenemos aquí, que de hecho no lo hemos enseñado. Pero luego lo voy a comprar como el de la bichota. Ajá, pero... He dicho. Vamos a ver, primero hay que probarlo, hay que checarlo, vamos a ver de qué se trata el asunto porque... Estoy en shock. No lo creo, no lo creo, no lo creo. Está bien mamón, amigos míos. Y es una conversión igual que el de la bichota, es el de uno, pero pues vamos a ver qué se trata. Oye, ¿dónde los está llevando? No sé, pero pues a donde me quiera llevar, gracias. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. El carro, nueva persona. Ay, ajá. Te doy cuenta que este carro eres tú y ese soy yo, siguiéndome. Y bueno, aquí lo tenemos, miren nada más cómo abren las puertas. Efectivamente, pues es de un jequetito árabe. ¿Qué te parece? Está espectacular, eh. O sea, miren nada más el cofre. Bueno, todo, o sea, el white body, las puertas para arriba. Este tiene muchos detalles. O sea, esto está modificado hasta el último tornillo, eh. No quiero decir nada. No quiero decir nada para que me lo vayan más barato. Ay, mentalidad de tiburón. Pero pues esto es un poco... A ver, a ver, dice que tiene el techo de los... Siéntate, mijita. Las puertas para arriba me recuerdan al que tenemos ahí en el coro. A ver, a ver, el techito. Así no se ve ahorita. Por la luz, ¿no? Por la luz, pero mira, tiene todos los colores. Tiene rosita. Y me gusta que todas las molduras están... Esto me ama, esto. Esto se ve. Imagínate las modificaciones que tiene que tener esta madre. No, sí. ¿Cuántos caballos tendrá esta madre? Ay, no. Los asientos son deportivos. Ay, me lo llevo ya. Oye, y está espacioso, ¿eh? Ese sí está espacioso. Ese sí cabe. ¿Sí caben las morras? No. ¿Qué dijiste, estúpido? A ver, ok, sí caben, sí caben. Sí caben las morras. A ver, vamos a ver el motor. La verdad, la verdad, te has llegado. Sí. Sí. Vamos a ver qué tiene... Ah, mira cómo se abre. Guau. Qué pedo. Miren las luces y todo. O sea, es otro pedo, ¿eh? Y me encanta que tiene este detallito. Este detallito siempre lo quise agarrar, pero nunca pudimos. Nunca lo encontramos. Creo que tú me lo hayas pedido una vez con el morenito. El morenito nunca te lo trajo, así que... Exacto. De hecho, yo lo pedí como dos veces, pero perdieron las piezas. Y me encanta que se pueda ver el motor a través de ahí. Y todo pintado. Así que hacerlo, pero de color rosa. Sí. Y tiene un control para poner el escape ahí para que la policía no te venga a perseguir. Sí, para que la policía no me moleste, por favor. Pero miren el white body, está espectacular. O sea, miren. O sea, está... Me encanta. Así lo querías tú, ¿no? De hecho... Mira cómo se lo quedan mirando. Están buscando estos piquitos. También. O sea, todo lo que María le quería hacer está aquí. Esta es la bichota definitiva de la versión Dubai. Esta es la definitiva. De hecho, también le quería poner estos. Pero no sé qué ha pasado que no se lo han puesto, pero sí. Oh, mames. Esto quiere un shock. Es que no. Por cierto, un jalecito, papá. Él como que qué. ¿Qué? Y bueno, me tocó primero manejarlo. Entonces, María... Sí, yo siempre le doy a los carros a Dom. De hecho, hace poco estamos en otro carro. Y le digo, tú siempre manejamos porque él es el que estaba de motor. Yo soy más de estética, de por fuera. La neta, antes de venir a ver este carro, ya habíamos visto varios y no más. Aquí los modifican demasiado. Entonces, lo que me gustó de este carro es que no está modificado de motor, sino que estéticamente. Entonces, eso es lo importante porque el motor es el viento. Aunque nos habrá gustado el proceso, ¿no? De hecho, sí. O sea, ya por ejemplo, es que los carros los modifican y no sabemos las carreras que ya traen. Y pues ya tenemos la opción de modificar a nuestra manera, ponerle stages como la bichota. ¿Te acuerdas cómo tiene el stage de bichota? Pops and banks. Pops and banks. Y lo bueno es que este tiene otro motor, entonces va a ser algo diferente. Va a ser como el que alquilamos. El blanco, sí, exacto. De hecho, tiene lo mismo las opciones para cambiar y subir de aire. O sea, es exactamente el mismo. Y la verdad que a mí me encantó el manejo. Oye, pues se siente súper bien, ¿eh? Sí, nomás, el otro día probamos uno que está modificado y sí que hay aparte. Y aparte, estamos vendetidos. Mira esto. No mames. Esto es como lo equivalente al rosario cristiano, pero musulmán. A ver, quítate el camión, queremos acelerarle. Oye, tranquilo, viejo. Ok, a ver. ¿La puerta se batalla para cerrar? No, ¿verdad? Ok, no. Es que, bueno, eso también le pasa al corbe, ¿te acuerdas? Sí, de hecho, yo le dije a don, ¿por qué no le ponemos las puertas para arriba a la bichota? Me decía, no. Es que una vez estábamos en una rodada, creo. Sí, una rodada. Íbamos como a 180 y no mames, la puerta se abría. Y era un horror. Ah, mira, esto me gusta porque a la bichota le pusieron también aquí los... Mi amor. Oye, así se siente, ¿eh? Sí, qué, me qué. Y trae buena pantalla. A la madre se cayó y el controlcito, discúlpenme. Y si no la encuentras, amigo, aquí está. Algunas que no saben hablar. Oye, y me pregunto, esto dice que no está modificado, pero ¿será estética? Yo creo que lo ha de puesto como, es una decoración. Ajá, es como algo, como si yo le pusiera la bichota, no sé, otra pantalla o algo así, sino como para llamarla más atención. Pero pues obviamente también hay que rechar y modificar el motor, ¿no? Sí, de hecho, sí. Ah, no, el motor yo tengo súper pensado a modificárselo. Sí, quema, ¿qué? Sí, quema. ¿Qué? Ok, sí, quema, ¿qué? Sí, quema. Oye, pues se siente a la perfección, ¿eh? O sea, yo tenía miedo porque luego estos carros se ven bien en cámara, pero por dentro están... Sí, de repente hacen... O sea, suenan feo, pues, ¿no entiendes? No, eso suena precioso. Me he enamorado. Wow, o sea... Me lo llevo, no la pienso, se cancela ya. Es mío. La neta, no pensé de que iba a ser tan rápido este de comprar un auto. O sea, yo estaba en busca de algún japonés, de algún auto más exótico que también lo voy a comprar. Ah, perro. Pero es que no me puedo quedar con las ganas de tener esta procesada de auto. Aparte, pues, bueno, como dijimos hace rato, si queremos los podemos alquilar, poner alquiler para alquilar, por si vienen a Nubaira. Los podemos poner al alquiler, no alquilarlos, por lo menos. No, 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 de alquiler. O sea, me refiero a que... Es que alquilarlo está muy caro. O sea, alquilar un carro de estos a diario te cuesta muchísimo dinero. Y vamos a estar aquí, pues... O sea, vivimos aquí en realidad. Exacto, no, yo lo que yo me refiero es comprarlo y ponerlo en alquiler para las personas que vengan aquí. Imagínense, estaría fregón. Para que ustedes también lo puedan disfrutar. Exacto. Porque estamos muchos meses fuera y yo todos mis coches los tengo ahí abandonados. O sea, tiene la Porsche, otro carro que no me acuerdo si ya lo publicaste. Y pues los tienen en modificación, súper modificación a los dos. Y eso es lo que pasa siempre. Yo por eso quiero comprarme un carro que ya esté un poco más modificado. Lo bueno es que te ahorras, o sea, se ha tirado cuatro años en modificarlo. Digamos que te olvida cómo se abren los aires, ¿verdad? Está que un chingo de calor. Es que son diferentes aquí. Pero sí, se ha tardado cuatro años en modificar esta madre. O sea, en la bichota yo me he tardado casi tres años ya. Sí, dos años. Dos años. Sí, dos años. Y se ha pasado más rato en el taller que aquí. Exacto, la bichota no la he aprovechado tanto. O sea, esta vez que fuimos a ponerla yo dije, no la vamos a meter más en modificación, vamos a esperar un poco y pues cuidarla, ¿no? También porque la pintura es un desmadre. Por cierto, esta pintura está muy bonita porque no es un verde fosforescente, es como un verde sapito. ¿Qué? Pues el problema, ¿cuál? Que yo me fui acelerando y dejé ahí al árabe, pero pues no sé dónde hay que regresarnos. O sea, también dejamos a Fufo en el carro blanco con el árabe. Le dije, si cualquier cosa, ahí tienes el camaro y tienes un re. Sí. Pídele dinero. Está mi cartera ahí, bro. No, 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 no. No, oigan, no. De hecho, Fufo le dijimos que se viniera, pero no quiso, anda de huevoa, no quiso subirse. Digo, no, ahorita no, no jalo, dice yo. Bueno, pues está bien. No, pero él solo es de Lamborghinis y Bugatti y no sé qué más. Pues yo creo que hay un momento, aquí hay muchos controles de negociarlo, porque la neta es que como está tan modificado, estás pagando todos los extras, entonces... Por cierto, hay un Ferrari aquí que está. Sí, ojalá lo podamos ver algún día y lo grabe. A mí personalmente no me gusta tanto. A mí sí me gustó. Es que hemos visto varias opciones, pero... Exacto. Bueno, como sea, pero este me lo llevo. Ojalá me lo deje a buen precio y... Pues vamos a ver primero si lo encontramos y luego... Papá, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Ya hemos llegado y vemos la bendición. Está ahí diciendo, ¿dónde estabais, cabrones? Escuchen la mezquita. ¿Qué te parece, papá? ¿Te gusta? Algo bien, algo bien. Esto es lo que yo llamo un camaro por el estilo. Estás todas solos, ven aquí en Dubái. Y un camaro sin algún transporte. ¿Qué te parece este Bugatti? Algo... Algo bien. Güey, te están dando ahí la bendición. ¿Estás rezando aquí o qué? ¿Eh? ¡Quinche fofo que no se viene a probarlo? No, sí, es que la verdad es que me da miedo eso de las carreras. Tú sabes que yo no tengo mucho respeto. Es que ahora está lisiado, amigos míos. ¿Pero si la pruebas? Sí, cómpratelo, güey. Yo me lo voy a comprar, güey. Ah, cómpratelo tú y luego me lo prestas. Ya te íbamos a dejar aquí como parte del pago, ¿eh? La neta. Este íbamos a cambiar por el camaro. Ok, el problema que tenemos ahora, mi amor, es que para que esto te lo acepten, obviamente, está súper modificado y no pasa ya el RTA. Fofo está muy emocionado. Entonces le tenemos que cambiar varias piezas para empezar las puertas para arriba, obviamente, ¿no? No, mames. No, Dios, por favor, no, no. Hay que quitar el cofre y hay que quitar los escapes. Son muy estrictos aquí. Pero las buenas noticias es que nuestro buen amigo te va a dar las piezas para que las intercambiemos y luego... Lo voy a las puertas. Exacto. Entonces tenemos que agarrar. Es un poco desmadre cada año y que hacerlo, pero es como en España, ¿sabes? Cada año tienes que pasar en la revisión. En México es el paraíso, que en México les vale madre si lo modificas y... No necesitas llevarlo a nada. Pero aquí sí, aquí tienes que pasar un sistema de regalita. Bueno, no es tanto problema, está bien. Nomás las ponemos abajo, le quitamos sus piezas y luego... Pues no sale más, vamos a ir al garaje rápidamente a cambiar las piezas y vamos a que pase el RTA para poderlo comprar y registrar. Y llegó el momento que todo el mundo estaba esperando, que es efectivamente ponerlo a prueba. Y para ponerlo a prueba, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un arrancón contra otro carro igual. Eso es todo. Obviamente, pues no sabemos qué tan modificado está de motor, entonces lo tenemos que poner a prueba contra el alquilado. Este es el primero que agarró María, entonces... Pues vamos a ver qué show, vamos a ver qué tal se comporta. El buen pofito le va a estar acompañando. Papá, ¿me la cuidas, eh? Sí, más bien que me cuide a mí porque ya ves que esto de la velocidad... Ay, qué pinche, mi amor, me tiene miedo. Se le va a zafar el otro brazo. Sí. ¿Estás seguro de lo que haces, papá? No te lo sabes ni poner cinturón. Se cancela. Es que agarrar que un brazo ya no me sirve, güey. Mi amor, me lo cuidas, por favor. Su mamá me dijo que nos lo encargo, sobre todo a ti, entonces. A la madre de rato. Youtubers mexicanos terminan chocando en Dubai. Nah, no sé qué, obviamente lo vas a estar haciendo en los límites de velocidad, no vas a estar corriendo, ni mucho menos. Pero qué bonito se ve este combo, ¿eh, papá? Ok, esto va a ser modo light porque, pues obviamente para poderlo probar hay que probarlo por circuito. Pero vamos a ver qué tal se comporta la bichota. Sabes que esto nos ha funcionado muy bien estos días, pero yo creo que... Que la bicho tontona, jala duro. Miren nada más qué chulada. ¿Estás lista para el arrancón, mijita? ¿Estás listo? ¡Estoy listo! A ver, una, dos y tres. ¡Se violenta, mija! ¿Qué pasó ahí? ¿Te dormiste? María tiene que aprender mucho los arrancones. Es que no es el coche, es el conductor. ¡Listo! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Sorri, mi amigo! ¡Wow! Ok, ok, esa madre sí jala. Me voy a quedar sin otro brazo. No, cabrón. Tampoco me dejes sin iPhone, no lo estés sacando, cabrón. Ah, ya sí se preparó bien. Oye, tengo que decir que mis respetos, ¿eh? No mames, el cabrón grabó de la chingada. Pero bueno, este, le gané. Espero que Don tenga ahí la toma. Ya sé que me van a decir... Ay, María, ¿por qué Don tiene tu cabrón y no sé qué más se le ha fregado? No, es que la neta, Fofo grabó esa toma horripilante. Y pues bueno, ahí mínimo chance el Don. Grabó una parte. ¡Dale, dale! ¡Una, dos, tres! No te me asustes, carnal. Aquí no está pasando nada, bro. Lo bueno es que el carro se siente bien, se maneja bien. Ahí no está molestando, no le suena nada mal. Lo único malo es que está muy bajo, o sea, está muy bajito. Qué cosa que le tengo que hacer a la bichota próximamente. Pero bueno, como sea, le gané a Don. No es por el carro, obviamente, porque el otro no está casi modificado. Recuerden que es un auto de alquiler. Pero bueno, espero que les haya gustado. Vamos a ver qué más pasa. Escucharon eso. Oyes, ¿qué tal se sintió esa carrerita? Qué rollo, ¿eh? Se siente que el truño tiene más potencia. Tienes que aprender un poquito a hacer los tiempos. Pero yo creo que habría que llevarlo a la forma humana de la muda. ¿Hacer tiempos de qué? De salir, no mames. No mames, no la chinges. Ni que fueras perfecto para correr tú. Ah, pues sí. Sí, no, pues yo no. Yo nunca he dicho que soy perfecta para manejar. Te estoy diseñando, mi amor. ¿Se apagará las luces solas? ¿Te acuerdas que alguna vez dejamos las luces prendidas en Ciudad de México y nos quedamos sin bichota? Sí. Aunque por lo que estoy viendo ya lo has estrenado. ¿Qué es eso, mi hijita? Es que los topes están muy altos aquí y pues de repente que se me va y se me ocurre pasar un tope a toda velocidad correteando adume en ese camaro y... Lo bueno es que no fue en el de alquiler porque si no, aquí te cobran la rillata y media, lo que te va el carro entonces. Es que si el alquiler lo pusiera para abajo, no mames, cuéntala, no se donaría tanto que le... Es que comparen la diferencia, aquí se ve perfectamente. Sí, no mames. Otro pedo, otro pedo. Ni digan nada, ni pidan nada y... Oye, hay que agarrarle este tipo de placa que es alargado. O sea, solo por la placa hay que pagar como 300 dólares, o sea, una mamada. Sí, no, no. Pero sí merece la pena porque no mames, o sea, se ve muchísimo mejor así, casi. Eso sí, lo hace ver más estético, eso lo hace ver como que... Toma, así como que tu sello. Así es como se despide, mi hijita. No, así no. Algo así, tienes que ser más ruda. Ahora tienes nada más... Ya no eres la bichota, ahora eres el bichoto. No, 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 es el jeque. La bichota ya tiene su propio jeque árabe. Este es el dominguero y ya está la bichota en el... En México, perdón. Allá, ya, 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 ya estamos ahí compartiendo nacionalidades y todo. Entonces, ¿qué nuevas modificaciones se vienen? ¿Qué le vas a hacer? Bueno, pues le vamos a hacer unas modificaciones, pero no les voy a decir qué le vamos a hacer. Pónganle aquí, suscríbanse para que vayan a verlo a ustedes. Para que estén al pendiente. Ahí es como se va a ver el jeque árabe de Dubái. Y pues bueno, nos vemos a la próxima y pues los amo. Este es al pendiente de lo que se viene porque se viene cosa fina. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!